Este unboxing es en colaboración con BigBath Toy Store, en la descripción de este video encontrarás un link con el acceso al paraíso. Felices compras e iniciamos. Hoy vamos a abrir a este cíclope de la línea Marvel Legends para la serie de XB97 y Cíclope junto con Wolverine y Rogue. Son de esos personajes que en cuanto salen sus figuras, inmediatamente vuelan de los estantes. Entonces, afortunadamente BigBath la volvió a surtir y pues es que este personaje tomó muchísima relevancia cuando se estrenó la serie de XB97 y en lo personal Cyclops pues no es mi personaje favorito, sobre todo pues en los 90s no sé, no me gustaba, como que era el chico bueno, así como que el que a todo el mundo le hacían bullying, así como que si estuviera en la escuela de los mutantes no me interesaría ser amigo de este cíclope sinceramente, pero con la serie de XB97 todo eso cambió porque muchacho te ganaste el respeto de todos, sobre todo con esa caída inicial de pues con los rayos, pues amortigua la caída, así que pues ya vamos a abrir a Cíclope. Ojo con este cíclope, o sea literal, ojo con este güey, porque se siente una pieza muy sólida, los colores son perfectos. Sí, tal vez me estoy dejando llevar por el hype, no, porque yo ya quería tener a Cíclope, pero en serio, en serio, lo que es la escultura del cuerpo, la musculatura, la manera en la que están diseñados los cortes de las articulaciones, cómo se sienten disimuladas, por lo mismo mamadísimo que se ve este cíclope, hace que la figura se sienta premium. No he tenido la Mafex, pero con este cíclope, créeme hermano, que no me dan ganas de comprar la Mafex, porque creo yo que esta figura la tiene todo. Ahora bien, no sé qué tan diferente sea con la versión de VHS en cuestión de pintura, porque sí sé que en cuestión de articulación, bueno, no es cierto, tampoco sé si es la misma figura, pero se siente muy sólida esta pieza, se siente muy bien el tacto, no está nada chiclosa como llegó a estar Magneto, no sé, no sé, no sé, no sé mi hermano, pero lo que es la escultura, toda la musculatura, como lo dije hace ratito, está muy bien diseñada, muy bien diseñada, está muy bien hecha esta figura, es que sí, güey, o sea, no sé si me está gustando más que Wolverine, en cuestión de figura, porque es muy, es muy adictiva visualmente, digo ya, si tú la tienes, pues no me vas a dejar mentir con respecto a eso, pero la actitud que tiene este Scott Summers, creo yo que sí, que sí sobresale, sobre todo lo que es esa mueca, como que un tanto sonriente, y el cabellito muy al estilo de lo que es la serie, creo que yo que sí está muy bien realizado, si acaso le pudiera poner algún pero a esta figura, sería el color amarillo que le pusieron en el visor, que se siente, si bien creo yo que lo quisieron hacer metálico, no sé, hubiese preferido que fuera metálico, pero más oscuro, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que me encanta mucho es la articulación, digo, en la cabeza nada más tiene así como que una bisagra que va hacia abajo, hacia arriba, muy bien, cuando va así como que, cuando va cayendo del Blackbird, se ve muy bien todo esto, tiene un ball joint aquí en la parte de la cabeza para que pueda mover, así como que, sin ningún tipo de detalle, la unión de mariposa que tiene es muy buena, aquí está, digo, para una Marvel Legends, creo yo que es muy buena, la amplitud de los brazos es también generosa, y aquí se alcanza a ver la mariposa que les decía, sí, y lo que me encanta también de esta pieza, es que las uniones son dobles, pero son pinles, es decir, que no se nota ahí el pin, tiene un hermoso movimiento doble en el brazo, aquí está, tiene un corte en el bíceps también, tiene un ab crunch y algo que agradezco mucho es de que esta pieza no venga unida con esta, sino que también está cortada, tiene movimiento en la cintura, ok, perfecto, tiene una articulación doble aquí en la pierna, en la rodilla, que está, está bien, está bien, agradezco que venga dura esta pieza, o sea, que no venga así como que toda endeble, porque, no sé, porque con el calor como que estas cosas tienden así a chafiar un poquito y a guardarse, tiene un pivotito aquí de este lado y aquí está, en una posición de Kung Fu, vamos a ponerlo aquí, es más, vamos a intentar hacer a la primera, esa caída o ese aterrizaje brutal que tuvo Ciclope, del primer capítulo, pero ¿saben qué? creo que no nos va a salir, pues ahí está, ahí está, no sé, por ahí me dijeron que no sé posar las figuras, y es correcto mi hermano, no sé posar las figuras, seguramente el que me lo dijo, pues él sí sabe posar las figuras, ¿no? Nos incluye una cabeza intercambiable que es esta de aquí, así como que un poquito fúrica, creo yo que está muy bien diseñada, y tiene ese orificio para que podamos poner el rayo que sale de los ojos, y aquí está, aquí está, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta que no tenga, que no sea un patrón así aburrido, o sea, como que se va así defractando lo que es la luz hacia enfrente, pues está muy bien, está muy bien, y nos incluye dos pares de manos, o sea, bueno, sí, trae el par de manos que es aquel, que es el que trae por default, y nos trae esta otra mano que va en la mano izquierda, o sea, en aquella de allá, para que esté presionando la cabeza y esté saliendo lo que es el rayo, y tiene un par de puños así cerrados, ¿no? Entonces, ahorita vamos a limpiar un poquito esto, vamos a acomodar a Cíclope, vamos a cambiarle las manos, y hacer la comparación de tamaños con las otras figuras. Majestuoso se ve este Cíclope, pero con las comparaciones, ¿con quién iniciamos? Sí, vamos a ponerle primero a Wolverine, aquí a un costado, y me encanta como Hasbro respetó la escala, porque Logan es el más chaparrito de todos, y Cíclope es uno de los más altos. Aquí tenemos al nuevo director, Magneto, que pues ahí por la perspectiva sí se ve como que de la escala normal, pero no, ese Magneto, no se dejen engañar, señores, está muy chaparro. Vamos a poner también aquí al lado a Tormenta, creo que van bien, van muy bien. Vamos a quitar a Magneto, al Chapulín, y vamos a poner al inolvidable héroe Gambito. Me encanta cómo está quedando el display de las Marvel Legends de X-Men 97. Ok, por ahí nos falta, pues todavía nos falta mucho, nos falta Rogue, nos falta Jean Grey, y había dicho que no iba a comprar a Nightcrawler ni a Bishop, pero yo creo que sí lo voy a hacer, porque esto me está encantando, señores, vamos a ponerlo en la base giratoria. Ok, gente, cuando Hasbro se decide a hacer bien las cosas, créanme que son los mejores en el mercado. Me estoy refiriendo en figuras escala 1.12 en un rango de precios de 20 a 30 dólares. Esta figura me super fascinó, no se complicaron la vida. Si bien Cíclope o no sé, es que no sé qué fue lo que salió bien con esta figura. Si es el molde, el personaje que no necesita mucho aditamento, mucha ropa. Es decir, porque el personaje es un ser humano en un spandex color azul. Y pues eso ayuda muchísimo a la movilidad, a la articulación. Y pues también te incluye una cantidad aceptable de accesorios. Una que ves intercambiable, tres manos extras, un efecto de luz. O sea, realmente es una figura muy redonda y ahora entiendo por qué... Ay, como que así nos iba a caer. Ahora entiendo el por qué, pues en cuanto Cíclope era anunciado, volaba en las tiendas. Y si la quieren conseguir, ingresen a BigBath. Constantemente la están resurgiendo, pero no dura más de 30 minutos en stock. Así que, pues nada, dime en comentarios si ya tienes esta figura y si la tienes que te pareció. Porque güey, o sea, yo estoy encantado con este Cíclope. Se redimió Cíclope, eres el maldito amo en X-Men 97. Señores, si este video les gustó, déjenme ese like donde van los likes. En comentario ponme cualquier cosa que se te venga en mente. Paz, chao, que la fuerza nos acompañe. Larga vida del imperio, hace mucho que no decía eso. Y felices compras y adiós. A mí, mis X-Men.